Hola, te voy a explicar cómo medir árboles como parte del Open Data Day. Lo primero que debes hacer es saber a qué altura del tronco corresponde 1.30 metros. Pones el metro alrededor del tronco para conocer su circunferencia. Ahora vamos a medir la altura del árbol por medio de una regla. Lo primero que debes hacer es conocer una altura conocida sobre el tronco. Puedes pedirle a otra persona que te indique a dónde queda un metro. Estiras tu brazo y pones la regla verticalmente paralela al tronco. El cero de la regla corresponde a la base del tronco. Después marcas a cuántos milímetros ves la marca sobre el árbol. Finalmente identificas a cuántos centímetros de la regla corresponde la copa del árbol. Para este ejercicio de medir el árbol es necesario que estés a una distancia suficiente para que veas toda la altura del árbol paralelo a la regla. Ahora vamos a abrir la aplicación Street Complete y mantenemos oprimido en la ubicación del árbol. Aparecerá un menú y seleccionamos empezar una traza GPS. Con esto activado le vamos a dar dos vueltas alrededor del árbol justo debajo del borde de la copa. Al finalizar le oprimimos el botón rojo de detener y nos aparecerá el menú de creación de una nota. Ya que la precisión del GPS no es muy buena en un área pequeña, le damos dos vueltas al árbol para tener una mejor aproximación. En el campo de texto de la nota vamos a introducir las medidas que ya tenemos. La circunferencia del árbol a 1.30 metros. La altura aproximada del árbol. Y el hashtag de nuestro evento numeral ODD que significa el día de los datos abiertos. Ahora solo nos basta tomar las fotos. Dos desde diferentes ángulos donde se vea todo el árbol y una tercera donde se vea la hoja, la corteza y los detalles del árbol. Si las hojas están muy altas puedes buscar una hoja caída y tomarle una foto. Entre más fotos tomes mejor se podrá identificar el árbol. Con todos estos datos recolectados ya puedes crear la nota. Recapitulemos todo el proceso. Primero mides el diámetro del árbol a 1.3 metros sobre el piso. Después a partir de una marca mides la altura. Por medio de triángulos semejantes calcula la altura del árbol haciendo una regla de 3. Recorres el borde de la copa dos veces registrando en una traza gpx y tomas las fotos. Este es por participar en el Open Data Day patrocinado por la Open Knowledge Foundation. Y HOT, el grupo humanitario de OpenStreetMap.